Y un deportivo saludo tortuguitas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos, bienvenidas a la marca amarilla ANXT donde hoy por fin van a debutar la grandísima mayoría de los personajes que van a participar durante esta temporada en la serie, así que vamos con ello El primer combate que va a ser 5 personas en el ring en un Extreme Rules donde van a estar las siguientes personas Empezamos por AJ Thiago Mi personaje Growlitz El señor Sienpan, DJ Icosity que ya se las está estirando ahí en medio del ring Y el personaje de Sackwall Que por si alguien no se da cuenta, el personaje de Sackwall es el que está llenísimo de vendas Que parece una moña Y que por cierto, está fuera del ring maltratando a Sienpan O mejor dicho, ahora es Sienpan el que está maltratando a Sackwall Y si antes hablo, antes es Sackwall El que le vuelve a dar la vuelta a la tortilla y empieza a maltratar de nuevo el cuerpo de Sienpan Mientras que J Thiago estaba tomándose un descansito en la esquina Y mi personaje pegando a DJ Cosity Y como creo que en este capitulín no tengo mucho más que comentar Además de todo lo que he comentado anteriormente Pues simplemente Recordaros de que no es un directo Es un directo en falso Esto es un vídeo que ya está grabado Lo que ahora mismo estáis viendo Y que he puesto la novedad que trae ahora la plataforma de Youtube Que se llama Estrenos En la que hace como si fuera un directo Pero sin ser un directo O sea, vosotros y vosotras podéis escribir sin ningún problema En el chat de la derecha Como si esto fuera un directo Para comentar entre vosotros y vosotras Lo que estáis presenciando durante el transcurso de lo que dure este vídeo Y abajo en los comentarios también Evidentemente podéis dejar vuestro comentario Y evidentemente si me reclamáis Al menos que yo esté por el chat Y os responda por texto No os voy a poder responder Porque os vuelvo a recalcar de que esto no es un directo Es un vídeo ya grabado Quería aclararlo por si acaso Que ya sabéis que luego llegamos a confusiones Y en el primer día cuando lo hice Debutando con el show de Monday Night Raw Algunas personas me preguntaban si era directo Y por qué no respondía en los comentarios Y era exactamente por eso Porque es un vídeo grabado Y que a partir de ahora Los vídeos Al menos de esta serie Los voy a dejar todos en modo estreno Para que podáis seguir una cuenta atrás Cinco minutos antes de que empiece En lo que se dice El estreno La publicación del vídeo Y evidentemente durante Lo que se dice En la emisión De el vídeo Podéis interactuar Lo que se dice En En modo En directo O sea En directo Lo que está ocurriendo Durante la serie Tenemos a Sien Pan en el ring Pegándose con El personaje del señor Shawl Debutante Que ya le está diciendo Ay Shawl A Sien Pan De Racing Peg Voy a acabar contigo Sien Pan Y bueno Evidentemente Me ha costado bastante ¿Vale? Pero van a salir todos los personajes Que van a participar En la serie No va a ser así El resto de los shows ¿Vale? En este lo he querido evitar Porque que menos Que al menos en el primer show Pues salgan todos los personajes Que van a participar Luego ya lo dejaré En manos de la IA Y si veo que la IA Se va cebando Y va metiendo A otros personajes Que no sean los nuestros Empezaré a sacar gente Para que la marca Sea dominada Al 100% Por nosotros Y evidentemente Tengamos la oportunidad Todos de poder ascender A N Digo A Smackdown O a Monday Night Rout Desde NXT Y sea un poquito Más sencillito Ahí tenemos a Sien Pan Que va a saltar Desde la tercera cuerda Desde la esquinita Son el cuerpo de Sabol Y Cositi presenciando El ataque aéreo De Sien Pan Y ya le está recibiendo TG Cositi Aguantazos a Sien Pan Que lo deja en la esquina Mientras mi personaje Machacando a JT Hago otro debutante En la serie Esta temporada Evidentemente Les estamos dando La bienvenida Tanto a Sabol Como AJ Thiago Que no me salía el nombre Voy a decir AJ Cositi Porque estoy viendo A Cositi Ahí en la esquina Que lo vamos a charlar A la mismo Sien Pan Pero no Sabol llega a tiempo Y bueno Lo llevo diciendo Que les estamos dando La bienvenida Al estilo WWE En Dark Knight Wrestling Edición 2K19 En el show de la marca Amarilla Os recuerdo que después De este show Va a haber El primer pay per view De la serie Que es Backlack Y que es exclusivo De la marca azul De Smackdown Live Avisaré con antelación Por redes sociales Que las tenéis abajo En la descripción Cuando voy a hacer Dicho directo Seguramente sea Ya Prácticamente Cuando veáis Este vídeo Y puede que sea El día siguiente De hacer este vídeo Porque quiero que pase un tiempo Para que podáis ver Los tres shows Tranquilamente Y a ver A ver que tal Sale el primer pay per view Y ya sabéis Como ya he comentado En los dos anteriores vídeos Que si tenéis alguna sugerencia Para la serie O creéis que alguna norma Que he puesto Igual es un poco injusta O podéis mejorarla Porque tenéis una idea Mejor que la mía Me lo podéis dejar En los comentarios Y sin ningún problema Me lo leeré Lo estudiaré A ver si realmente Creo que es mejor Que la elección Que he elegido yo Para meter en la serie Y si evidentemente Es mejor que mi elección No tendré ningún problema En rectificar Y añadir Lo que se dice Vuestra sugerencia O vuestra modificación A una de mis normas Madre mía Tostum Bull driver Ahí Y tiago Os recuerdo Que el combate Es evidentemente Cinco personas En un extreme rules O sea Vale todo Cuando digo que vale todo Es que podemos pegarnos Con mesas Sillas Escaleras Dentro del ring Fuera del ring Etcétera Etcétera No hay cuenta de 10 A mí Y tiago Sobre la lona del ring Mi personaje también Y Saúl Castigando ahora Mi personaje Y en pan Castigando Fuera del ring Al cuerpo de DJ Cositi Que espero que tenga Un poquito más de suerte Esta temporada La que su personaje Empezó muy bien En la anterior serie En el 2K18 Pero se fue diluyendo A ver si tiene un poquito Más de suerte Esta temporada Cuerpo de JP Fuera del ring Saúl Haciendo la cuenta De 3 Sobre mi personaje Ahora tenemos A Sienpan Castigando El cuerpo de Sienpan El rodillazo ahí En la espalda Reacciona Mi personaje Que se levanta Pero dice Sienpan No, no, no Tú te quedas Hay que por cierto Sienpan Parece que tiene el cuerpo Un poco zanahoria Parece que ha tomado Bastantes vitaminas Para esta temporada A ver si consigo Un personaje de Sienpan Que esté mejor hecho Para poderlo añadir A la serie Porque este ya os digo Que supuestamente Es el mejor hecho En la comunidad Pero no me convence Del todo Pero bueno Madre mía Cómo se están poniendo Ahí aguantazos Ella y Tiago mirando Y por cierto Hemos cambiado de árbitro Aquí tenemos Al que se parece Un poquito a Rudy Tijico City ahí Haciendo que La masa De público Intente reaccionar Mientras que ahora Levanta el cuerpo De Sago Para castigarlo Sienpan Al lado Reaccionando también Que madre mía Salta con de Y Tiago Desde la tercera cuerda Pero no Logra al final Sienpan hacerse Con el cuerpo de Y Tiago Madre mía Lo acaba de mandar A dormir Sienpan Y yo mientras Tan tranquilo Ahí Recuperándome Poquito a poco Mientras que vemos A Sago A aplicando La garra de ultratumba A DJ Cosity Y ahora está Mi personaje Se quiere unir A la fiesta Mientras que Sienpan Mete el cuerpo de Y Tiago Dentro de la lona Vamos a ver Quien gana Que combate de A5 Una de las novedades Este año Dentro del juego Y hasta ahora No había combate De 5 personas Y he querido ponerlo Para además De probar Que tal va Ya sabéis Que el año pasado Cuando había bastante Gente Dentro de De lo que es El ring Iba bastante Lagueado Iba bastante Mal De hecho O sea Lagueado no O sea Es que iba como el culo Y este año Realmente se nota Que ha habido Una mejoría Bastante importante Dentro de lo que es El juego Es verdad De que Han profundizado Bastante en el tema De los FPS Y rendimiento De los juegos Sobre todo Cuando hay bastante Público Cuando la pantalla Se vivía en dos Que uno se queda En el escenario Y otro se queda En el ring O sea que antes Cuando había doble pantalla Iba todavía más lagueado Y no era problema De la consola O del PC Sino que era el juego Que estaba mal Timpado Estamos aquí En Pan haciendo la cuenta 3 sobre mi personaje Que se resiste Sabol entrando En el Ico City Haciendo ahora Su entrada También A la lona Pegando a mi personaje Sabol encargándose Que si En Pan Que le deja durmiendo Un ratito En las cuerdas Pero ahí Dice No, no, no No vas a dormir Toma ahí Despejada de pecho Que estás mal Estás con gripe Al igual que el que Ahora mismo está Comentando Pues yo te la despejo Hagol haciendo su misión Sobre 100 Pan Y Yiciago Que ha hecho El Style Class Sobre mi personaje Y ahora mismo Maltratando el cuerpo De DJ Ico City Nadie se acuerda De que yo estoy En el suelo Y que me pueden hacer La cuenta de 3 Después de haber ejecutado Y Yiciago Su remate Sobre mí Y que podía ganar Pero aparte que no tiene Lo que sí Tiene muchas ganas De ganar el combate Sobre mi personaje Madre mía Mi personaje Se levanta Y Topstone De nuevo Sobre el cuerpo De DJ Ico Vamos a ver Si nadie reacciona A ver si puede ganar Mi personaje Este primer combate Ahí tenemos a Rudy 1 2 Y 3 3 3 3 3 3 Victoria para mi personaje Que conste que yo No he manejado A ningún personaje Que igual alguno se piensa Que sí Pero no No he manejado A ningún personaje Ni sé cómo narices Han pedido a mi personaje Ganando Era un combate Bastante complicado De hecho Es por eso Por lo que he metido A mi personaje En este combate Porque era un stream rule Si lo pueden pegar De una silla Con lo que sea Veo que han preferido Ser limpios Todos los luchadores Y no hacer uso De lo que se dice Objetos Para hacer pupita En el cuerpo De los rivales Me sorprende bastante Que mi personaje Haya empezado También la serie Vamos con el siguiente combate Combate de la marca amarilla En el que El personaje Del señor Pilo Enfrenta Nada más y nada menos Que a Dan Colbeide Que está acompañado Por El equipo De Andisputed Era Lo va a tener Bastante complicado El señor Pilo Sanz Para hacerse Con la victoria En este combate Ya que Como bien Estáis comprobando Y como acabo de decir Está algo más Que acompañado A Dan Colbeide Y evidentemente Cada vez que el cuerpo De Pilo Sanz Salga fuera del ring Va a tener Todos los boletos Para recibir Algún golpecito De los señores Que están fuera Esperándolo Tenemos a Dan Colbeide Sacando el cuerpo En el suelo De Pilo No le deja Reaccionar El señor Pilo Sanz Que lo intenta Lo intenta Una y otra vez Pero que nada Que a Dan Colbeide No, no te dejo reaccionar Tío Sé que vienes De otra tumba Al igual que The Undertaker Y no te dejo reaccionar Pero casualmente Está empezando a reaccionar Ya el personaje De Pilo Parece que cada vez Que hablo Sube el Pan Al igual que ha pasado antes Cuando ha empezado El combate En el que El señor Sawol Estaba castigando A Sien Pan Y luego de repente Sien Pan Ha empezado a castigar A Sien Pan Y cuando menciono esto De repente Nos encontramos Que Sien Pan Ha empezado a reaccionar Castigando por segunda vez El cuerpo de Sien Pan Pues esto es igual Madre mía Que rápido Se ha levantado A Dan Colbeide Y revierte Los golpes De Pilo Sanz Y que le va a mandar Ahora mismo Contra las cuerdas Se tira ahí A Dan Col Salta a Dan Col Evitando de nuevo A Pilo Sanz De nuevo saltito Evitando a Pilo Te miran los dos Frente a frente Le manda a Pilo Sanz Ahora contra el esquinero A Dan Colbeide Pero se lo come Y no tranquilos No es que esté El audio desincronizado Es que yo comento Tarde a posta Vale Ahí le lanza un besito A Dan Colbeide Ahora la dice Pilo Un besito Dale un besito A las cuerdas Que sé que te van a gustar Más A cuenta de tres Que al final solo llega A uno Se levanta a Dan Colbeide Mejor dicho Le levanta al final Pilo Sanz Y le hace pupita Ahí celebrando Pilo Sanz Madre mía Que tiempo está perdiendo Ahora mismo Pilo Sanz Para poder rematar A Dan Colbeide Evidentemente Lo está pagando Por haber perdido el tiempo En celebraciones Anticipadas Y a Dan Colbeide Ahora mismo Madre mía Lo que le acaba de hacer Como tiene que doler eso Busca la cuenta Tres a Dan Colbeide Dos Dice que no Pilo Haciendo honor A su personaje Vampiro y tenebroso Con fuerza sobrenatural Madre mía Que le va a castigar El brazo a Dan Colbeide Le está pisando la mano La mano Y lo que se dice La muñeca Lo levanta Dan Colbeide Del suelo Muy atentos Los señores de Undisputed Era Desde fuera del ring A ver si pueden pillar Cacho Están ahí como llenas A Dan Colbeide Llevando las cuerdas A Pilo Sanz Decide sacar El cuerpo Fuera Uy madre mía Lo que va a hacer Lo que va a hacer A Dan Colbeide Madre mía Lo que tiene que doler eso Madre mía Que dolor de cabeza Me acaba de entrar Chicos y chicas Creo que Pilo Ahora mismo Iba a decir que está Fuera de sí Pero no Acojonantemente El señor Pilo Ha conseguido Reaccionar Así que un petazo Contra El filo del ring Y a Manporro Se ha conseguido Dejar a Dan Colbeide En el suelo Y tenemos un miembro Con Disputed Era En la izquierda Que pasa que quería reaccionar Salida por Pilo Sanz Ojo que se sigue acercando Pilo mientras Intentando llevar El cuerpo de Dan Colbeide Dentro del ring Ojo Ojo que pueden intervenir El señor Dan Disputed Era Uy pensaba que Pilo iba a atacar Pero no Ha decidido Subir al ring Y seguir atacando El cuerpo de Dan Colbeide Madre mía La garra La garra Y la logra ejecutar Y la logra ejecutar Ahí tenemos A un miembro De Un Disputed Era Liándola Y ojito Que se viene el remate Se viene el Tolstón Pull Driver Sobre el cuerpo De Dan Colbeide Rony Déjate de la almohadilla Y haz la cuenta Lo que ahora mismo Estará pensando Pilo Por poquito Chicos Por poquito Hemos empezado bien Este show Amarillo Y no porque haya logrado Mi personaje la victoria Que sigo sin creérmelo Sino porque creo Que este es un Combatazo Que podría ser perfectamente El main event De cualquier pay per view Y que como veis Hay bastante calidad En la marca amarilla Y aquí tenemos a Dan Colbeide Intentando demostrarlo Junto a Pilo De que son Ambos Algo más que merecedores De lograr ascender A final de este mes Tanto a Monday Night Raw Como a SmackDown Live Vamos a ver si al final Lo consiguen Y ahí tenemos la cuenta De tres De Dan Colbeide Sobre el cuerpo De Pilo Y ahora mismo Sobre la lona Ojo que está ahí Vacilando un poquito A Dan Col Y de nuevo Decide pisarle La mano Y la muñeca Al señor Pilo Parece que a Dan Colbeide No sabe muy bien Lo que hacer Está un poco Dudoso De que hago yo Para terminar Con este hombre Pues patada En toda la mandíbula Suplex Y cuentecita De tres Dos Y Se lleva la victoria A Dan Col En un grandísimo combate Por parte de Pilo Pero no pudo ser Parece que Pilo Se ha dejado llevar Por la presión De que estaba acompañada A Dan Col Por sus compañeros De Andis Putef Era y parece que A Dan Col No ha terminado Esta escena Ya la vimos En un show anterior En este caso Era Batista En el combate Que tuvo contra Sextereo Y A Dan Col Haciéndolo propio Rematando el cuerpo De Pilo Sanz Que seguramente Pilo decida Ir A por A Dan Col Y los señores En este caso De Andis Putef Era Nos vemos en el siguiente combate Chicos Combate random De la marca Amarilla Como bien estáis viendo El personaje de Steve Se está enfrentando Al gran duñón De Hello Brain Estáis viendo bien No hace falta Que os frotéis los ojos Porque este año Como novedad En el WB2K19 Han añadido Además de los combates De personajes cabezones Que yo aún no le he utilizado Y la verdad Que aunque parece divertido Pues no tengo ninguna intención De probarlo Pero en cambio Si que tenía bastantes ganas De probar el tema De los personajes cúbicos Tipo Minecraft Y como veis ahí Hemos empezado la rivalidad Entre Hero Brain Y Steve Queremos saber Quién gana de los dos Ganará el minero Está obsesionado Con la grava O ganará Hero Brain El minero muerto En las minas De Minecraft Que por cierto Por si alguien Ahora mismo Está pensando Pero Grouchy Tú no habías dicho De que iba solo A grabar Los combates En los que salen Los personajes De los suscriptores Más el main event Aquí en En la marca amarilla No voy a hacer La de los campeones ¿Vale? Voy a hacer simplemente La de nuestros personajes Que prácticamente Van a ser los 7 combates Que suele haber cada semana ¿De acuerdo? Y efectivamente Como iba diciendo Pues yo había dicho eso Pero eso solo Es para la marca Lo que se dice Tanto Rao Como SmackDown En la marca amarilla Pueden pasar cosas Muy random Como estas Y evidentemente Cuando digo Steve No me estoy refiriendo A Steve El personaje De Minecraft Sino me estoy refiriendo A nuestro Joaquín Rojas También conocido Por todos Como el señor Steve Creador De mapas De Minecraft Y que tanto Que se ha pasado Durante el pasado año Diciendo en prácticamente Todos los vídeos Que solía hacer Acto de presencia En los directos De esta serie De aquí hace falta Graba Pues este año Decido porque Me ha dado la gana Crearle un personaje Para que participe En la serie A modo random Y se va a estar Enfrentando Hasta que a mi Me dé la gana Tanto a Genobrain Como a un Enderman Ya que por desgracia A la hora de querer Descargar más personajes De cúbicos de Minecraft Resulta que Tengo tres Y me ha dicho Lo que se dice Las opciones de la consola De que no puedo descargar más Que he llegado A mi tope De personajes cúbicos Y es algo Que me acabo De quedar un poco loco Pero bueno Tendré que quitar Algunos personajes cúbicos E ir añadiendo nuevos Para que Steve Tenga lo que se dice Nuevos rivales Y madre mía Lo que está haciendo Genobrain Como está maltratando El cuerpo de Steve Madre mía No me lo esperaba yo Este debut Tanto de Steve Como de Genobrain Que ya le va a hacer El remate Evidentemente Un poco de humor Nunca viene mal Y menos en esta serie Que menos Que añadir un combate Así un poco random Ahí tenemos a Genobrain El gigante Haciendo ya la cuenta 3 Sobre el cuerpo de Steve Que ha sucumbido Ante los poderes Del minero muerto De Minecraft Victoria bastante Facilita Para Genobrain Que ha debutado Con una victoria cúbica Bastante Simpática Es un poco Un poco extraño ¿No? Ver un personaje cúbico En WWE Pero bueno Cosas peores Hemos visto En fin Chicos Chicas Nos vamos al siguiente combate Mientras que vemos ahí Al personaje de Genobrain Subido en el esquinero Celebrando con el público Que por cierto Evidentemente Genobrain Viene como Hell Y lo dicho Nos vamos al siguiente combate Que este no va a ser Nada random Combate de la noche De NXT Si no recuerdo mal Y como veis Actualmente Sobre el ring Tenemos nada más Y nada menos Que 2, 4, 6 Y 8 mujeres En un líder match Supuestamente Es un líder match Tag team Por lo tanto Son equipos De 2 contra 2 No sé por qué Hay un maletín No sé por qué Es un líder match Porque yo no he puesto Nada de un líder match Yo simplemente He puesto De que sea Un combate De equipos De 2 contra 2 Y que en total Sean 8 muchachas El juego decide Que sea un líder match Así que La que consiga el maletín El equipo que consiga el maletín No vamos a decir Que vaya a ganar algo De momento Vale Lo pensaré Según el transcurso De los capítulos Y tal A ver si hacemos efectivo El primer maletín Ya en esta serie Pero de momento Hoy vamos a hacer Como que Ese maletín no existe Vale El que gane Ha ganado El equipo que gane Y ya está Y bueno Partidipante Tenemos A Davinia Que está Abajo a la izquierda Castigando el cuerpo De Rafferta Que por cierto Rafferta va a tener En breve Un segundo atuendo Este es el primero Que es un poco random Pero Tengo idea De ir transformando Un poquito El personaje de Rafferta Algo más oscuro Más Que Tenemos Por ahí A la señorita Pilosa Que está ahora mismo En el ring Celebrando Tenemos A Wolfga Que está a la izquierda Al igual que el personaje Masculino de Subworld Toda llena de vendas Tenemos a la señorita Nicky Cross Que ahora mismo Está pegando Al personaje De Garbit Por cierto Personaje realizado Por ella Y que me lo pasó Por la comunidad De descarga De el juego Y tenemos ahora mismo A la señorita Potorra Vela Castigando El cuerpo De Nicky Cross Veremos a ver Que equipo se hace Con la victoria Porque si os digo La verdad No sé ni como están Los equipos Así que Con vuestro permiso Para que todos Nos enteremos Lo tenemos por aquí En un principio Parece que Va de la siguiente forma ¿Vale? Tenemos a Davinia Que hace equipo Con Garbi Por lo que se ve Wolfga Con Rafferta Potorra Vela Con Pilosa E Isaili Contra Nicky Cross Que por cierto Isaili yo ahora mismo No lo he visto Y por eso no lo he pronunciado Pero también evidentemente Está el personaje De Isaili Y aprovecho que estamos aquí Para comentaros Una cosita Que es sobre el tema Del Money in the Bank ¿Vale? Que quedaron algunas dudas En el primer capitulín Que hicimos Que me preguntó Sawoul Sobre el tema Del Money in the Bank Y lo que os he comentado Es que una vez Que hayáis ganado El Money in the Bank Durante el Pay Per View Como va a ser en directo Podéis canjearlo Como veis Después de reiniciar El combate Aparece la opción De canjear En este caso Si alguno De los componentes Que esté dentro De ese combate Que se esté realizando Decide Bueno mejor dicho Algún usuario Que tenga el maletín Decide Interferir en cualquier combate Y canjear el maletín Para intentar hacerse Con el título Puede canjearlo En cualquier momento Del combate ¿Vale? Lo puedo poner yo Antes del combate Y que interfiera Antes del combate En mitad del combate O al final del combate O directamente Que transcurra el combate Y me diga Si es en un directo ¿Vale? Oye Grouchy Quiero canjear ahora mismo El maletín En este combate Pues yo directamente Le daría pausa Como acabo de hacer ahora mismo Le doy a canjear Y me supongo Que me saldrá la opción De contra quien Canjear el maletín Así que con esto Y un bizcocho Espero que haya quedado claro Vamos a seguir con el combate A ver que equipo Es el vencedor Y se me está ocurriendo Una idea Para no ser Lo que se dice Mamoncete El equipo que gane El maletín El maletín De este combate Se van a enfrentar En el siguiente show De NXT Entre ellas Y la vencedora Será la que se quede Con el maletín Y la que tenga Una oportunidad En el primer Pay-per-view Para enfrentarse A la campeona De NXT Que en este caso Es Kylie Shane Y la que pierda También va a tener opción De pelear por el título Pero en este caso Va a ser por el título United Kingdom Femenino Que actualmente Ostenta a la señorita Rhea Ripley Para hacerlo Un poquito más justo Ahí tenemos A mi personaje Femenino A Davinia Lynch Poniendo la escalera Pegando ahora mismo Al personaje De Racerda Racerda Haciendo lo propio Ahora mismo Con mi personaje Femenino Y Kylie siendo Castigada por Pilosa Garby Por el personaje De Wolfga Y Nikki Gross Intentando castigar El cuerpo De Potorra Ve la que ahora mismo Potorra Ve la que Está empezando A llevar las manijas Mientras que Madre mía Lo que acaba de hacer Davinia Con el cuerpo De Madre mía Lo que ha hecho Wolfga ¿Lo habéis visto? Acaba de escupirle Un líquido verde Al personaje De Garby Y mientras Davinia Intentando coger El maletín Increíble Es otra de las novedades Este año Que hay dentro Del juego Del WWE Tosca 19 Y es que Depende La venganza Que pongas Porque puedes Poner venganza Y aún no sé Muy bien Cómo va eso ¿Vale? Pero cuando aprendas Seguramente Empezarán a cambiar Algunos personajes Las venganzas Ya que se puede Cambiar En cualquier combate Sin ningún problema Antes del combate Evidentemente Y entre esas opciones Pues está En medio de un combate Tirarle a la cara A tu oponente Un líquido verde Que le deje ciego Durante unos segundos O lo que se dice Manita a los huevos De el muchacho Que esté delante tuyo O sea Para los que veis La WWE Digamos El movimiento Más famoso Ahora mismo De Shisuke Nakamura Desde que empezó La rivalidad Con el señor AJ Styles Más luego también Un poquito Con Jeff Hardy El manotazo ahí O puñetazo Como queráis llamarlo En los huevos Y que ahora mismo Ya no lo está haciendo Porque como ya he comentado En el show azul Pues parece que el señor Shisuke Nakamura Pues es un campeón de papel Y no porque no defienda Sino porque desgraciadamente No hay plan Algo extraño Como últimamente Están llevando la WWE Bueno Extraño no Desgraciadamente En los últimos meses O el último año y medio Así estamos viendo De que para personajes Importantes Y que son campeones No están teniendo Planes Ni lo que se dice Tampoco participación A estos personajes Pero bueno Centrémonos En lo que es la serie Ya habrá tiempo De hablar En la WWE Quiero intentar Centrarme durante Estos shows Evidentemente En comentar sobre ellos Y hablar De vez en cuando Un poquito también De la WWE Pero sin pasarme De a paso ya tenemos Los directos Ahí tenemos A Davini Afuera del ring Me parece que La ha tomado fuerte Con Raferta Y Raferta Con Davinia Y Sae Alimenta Solo observando Como nos pegamos Pilosa con la escalera Maltratando Al menos intentándolo El cuerpo de Nicky Creo que al final Le ha arrebata la escalera Y le dice ¿Quieres escalera? Toma escalera Pilosa Garvey intentando Hacer lo propio Con el cuerpo De Wolfga Ya os digo yo Que de aquí va a salir Una rivalidad Muy guapa Ante a Raferta Y Davinia De momento Se han alternado Todas Menos lo que se dice Mi personaje Y el del señor Razer Que en este caso Ya os digo Que pinta Que voy a poner Yo mismo La rivalidad Entre el personaje Femenino De Razer Y mi personaje Femenino Y Shaili Que va a saltar Sobre el cuerpo De Davinia Y al final Mi personaje Se come el saltaco Ya la tenemos a Garvey Que quiere hacer lo mismo Sobre el cuerpo De Wolfga Torra Vela Intentando Hacida el movimiento Pero no ha conseguido Llegar a tiempo Y ahora es cuando A mi me gustaría saber Por qué estáis dejando Que Pilosa Este haciéndose Con el maletín Tan libremente Que alguien me lo explique Y ahora Por fin consigue reaccionar Tanto Razer Como Y Shaili Nicky Cross También lo intenta Y al final Nicky Cross Y Garvey dicen Perdona Que estáis ahí arriba Nada Adiós escalera No sirvo para comentarista Pero bueno Hago lo que puedo Sé que alguno Seguramente lo dirá Por los comentarios Alguna vez De Grouchy No sabes comentar Bueno Hace lo que se puede ¿Vale? Pasan muchas cosas Sobre lo que se dice El cuadrilátero Hay demasiada información En muy pocos segundos Y además Yo estoy atento De que todo se esté grabando Y también Reconozco Que estoy atento Al móvil De ahí que seguramente Me estáis pillando De vez en cuando En fuera de juego Pero bueno Lo dicho Se hace lo que se puede Chicos y chicas Y aunque parezca Que es fácil Grabar esta serie A veces cuesta un poquito Y por cierto Me lleva aproximadamente Una hora grabar Cada capítulo Aproximadamente Madre mía Que Davinia va a hacer El remate Sobre Nicky Cross Ya sabéis que aquí No se gana Por cuenta de tres Sino que Una de las muchachas Tiene que coger la escalera Como está haciendo Ahora mismo Mi personaje femenino Ponerlo en el medio El ring E intentar hacerse Con el maletín Si no No hay victoria Va a ser bastante largo El combate Así que Sentaros Disfrutad Y sobre todo Darle caña A esos comentarios En lo que sería El live chat Falso Ya sabéis que esto Es un directo falso Está todo grabado Pero Youtube Con la nueva modalidad De estrenos Lo quiere vender Como que es un directo Sin serlo Y por cierto Que no lo he dicho Ni en el show anterior Ni en este Evidentemente Esto lo estoy grabando Después de que ya Me voy recuperando Un poquito de mi gripe Y seguramente Aún estáis notando De que tengo la garganta Un pelín tocada O que de vez en cuando Igual estoy moqueando Un pelín Así que mil perdones Aún estoy al tiempo Se he recuperado Pero ya voy mucho mejor Que antes Y aprovechando Que estoy un poquito mejor Pues evidentemente He querido aprovechar A grabar tanto el show azul Como el show amarillo De seguido Y tenerlos cuanto antes Ahora tenemos a Gardi Intentándose hacer Con el maletín Para que en un momento No reacciona Ningún personaje Davinia No sé por qué Está yendo hacia atrás No sé si tiene complejo De cangrejo Que ahora de repente Atacando a Wolfgang Chico sin entender La IA de este juego Porque están dejando Libremente a Garbi Hacerse con el maletín Y creo que al final Lo va a lograr Va a lograr Hacerse con el maletín Y ser La primera En prácticamente Tener una oportunidad Casi garantizada En luchar por un título Vamos a ver Contra quién Vale Al final no Pilosa Ha logrado Bajarla de los aires Maltratarla Y decir No, 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 no Aquí aún hay opción De que cualquiera De las muchachas Que están sobre el cuadrilátero Sean capaces de hacerse Con el maletín Yo le pensaba Que iba a ganar Garbi Pero no Lo tenía ya prácticamente Hecho Y ahora tenemos a Nicky Cross Castigando el cuerpo De toda la fémina Que se encuentra Con la escalera Pero no Parece que La ha tomado también Con mi personaje Y al final Voy a tener que hacer Una triple amenaza En el próximo Show de la marca amarilla En Terra Certa Davinia Y Nicky Cross Que parece que también Le está gustando bastante Pegar a mi personaje Y de nuevo Porra Certa Cebándose como un personaje Menos mal que ha llegado Nicky Cross a tiempo Y ya os digo Yo de que esta pinta Triple amenaza Y esto lo estoy diciendo Porque evidentemente Como ya comenté En el show rojo Cuando a mi me apetezca O crea que Que se pueda hacer Como en este caso Creo que está siendo Bastante vistoso El tema de que Entre Terra Certa Y yo pues Hay como una especie De rivalidad Y creo que sería Bastante interesante Empezar ya una rivalidad Entre Terra Certa Y yo Y parece que Nicky Cross También se quiere unir Con el paso De los minutos Dentro del combate Pues se ha ido metiendo A pegarnos A las dos Y al final Vamos a tener que hacer Una triple amenaza A ver cual de las tres Es la mejor Y a ver si lo fanjamos En el Twitter Así que Señor Razer Sintiéndolo mucho En el siguiente show Va a empezar Nuestra rivalidad Y veremos al final Si la hago entre Tu personaje y el mío O si al final Alguna triple amenaza En el que nos ataquemos Entre Davinia Razer En este caso Raferta Que es como Quiero llamar Al personaje de Razer Que solo me pilló Un personaje femenino Y la loca De Nicky Cross Componente del grupo Sanity Y que no entiendo Por qué no está Nicky Cross Dentro del juego Este año Cosa que el año pasado Sí Y tampoco entiendo Por qué en la vida real Nicky Cross Sigue en NXT Y el resto del grupo Sanity Está en Smackdown Live Teniendo por cierto Ninguna participación Prácticamente En el show azul Bueno ¿A dónde vas Pilosa ¿A dónde vas? Aprovecha Poner la escalera En el medio Y aferte con el maletín Deja de castigar El cuerpo De las rivales ¿Cómo está perdiendo El tiempo? Me está impresionando Que hay ocho mujeres En este caso Sobre el ring Y no está viendo Nada de problemas No está viendo Ningún lagacito Ningún parón Todo está yendo Bastante bien Pilosa Cogiendo el maletín Tan tranquilamente Y todas mirando Hasta que el personaje De Garby Ha vuelto a decir Que nada Que no la deja Coger el maletín Y aferta Castigando A Pilosa Potorra Vela Intentando no ser La nueva Roman Reigns De la serie Y no ser tampoco El nuevo Radio Potorro Siendo un sobrevalorado Ella demostrando De que realmente Se quiere ganar Las cosas Poquito a poco Y no quiere empezar Ahí a darle cañas Del principio Ojo Que frescura Tiene el personaje De Garby Que por cierto El resto de personajes Que hay actualmente Sobre el ring Menos Nicky Cross Que no sé realmente Que media tiene Creo que tiene 83 Tienen todas media 84 Menos el personaje De Garby Que ella Como ha creado Su personaje 18 Carly Le ha puesto Media 100 Ya sabéis que normalmente La media no tiene Mucho que ver Por poneros un ejemplo En Tag Team Volvamos al show rojo Que fue el primer combate Que hemos tenido Esta temporada Del 2K19 En el inicio De esta serie Se enfrentaban A los sobrevalorados Que tenían Si no recuerdo mal Media 100 Como equipo Juntando las medias De ambos luchadores Y los señores De The Letters Of The Walls Y no recuerdo mal Madre mía Que pedazo De movimiento Ha hecho la escalera Más falso Pero bueno Tenían una media Creo que de 83 84 Y lograron vencer A los sobrevalorados Para que veáis De que la media No lo es todo Por si acaso Hay alguien Que los comentarios Alguna vez Pues vea En cierto momento De oye Que este personaje Tiene más media Que el mío Así es normal De que gane Todos los combates No No tiene Realmente Mucho que ver Lo que se dice La media Más que nada Porque ya hemos comprobado En la serie anterior De que muchos luchadores Tenían mucha más media Que nuestros propios Luchadores personalizados Y muchas veces Ganaban nuestros personajes Sobre ellos Aún sacándoles 30 Y casi hasta 40 o 50 puntos De ventaja en medio Ahí quería hacer Isaili Bailey to Bailey Sobre Wolfga Pero no le ha salido Conseguido revertir Wolfga Y por cierto Está haciendo un combate Un poquito Un poquito Escondidillo ¿No? También Pilosa Se ha dejado ver De vez en cuando Pero tampoco Está brillando demasiado Por Ravela Tampoco se está dejando ver Mucho Las que más se están Dejando ver En este caso Son Davinia Razer Razerta Mejor dicho Perdón Garbi Y un poquito También Nikki Gross Creo que son las que más Están destacando En este combate Las otras cuatro Están como un poquito Perdidas Ahí tenemos de nuevo También bastante fresca Aún Parece mentira Que esté bastante fresca Aún el personaje De Davinia En este caso Que intenta hacerse Con el maletín Que ha subido Con mucha agilidad Pero de nuevo Razerta Está ahí para evitar Que me haga con el maletín Parece que no No voy a hacer doblete No me dejan hacer doblete En NXT hoy Razerta se queda mirando Razerta se lo piensa Y al final Es Nikki Cross La que dice Ven aquí Davinia Que te voy a hacer Un bombazo Muy bonito Para que no te hagas Con el maletín Razerta buscando Sobre quien saltar Y lo encuentra El cuerpo de Isaili Mientras Nikki Cross Castigando el cuerpo De la señorita Garvey Wolfgar Tendida sobre la lona Que empieza a reaccionar Ya Vuelvo a deciros De que este combate Va a ser bastante extenso De hecho Llevamos casi 20 minutos De combate No os digo más Es lo malo que tiene Poner estos combates Pero evidentemente Por ser el primer show Como he comentado Hace unos minutillos Quería que hoy En la marca amarilla Como debut Aparecieran todos Los personajes Que van a estar Participando Durante el transcurso De la serie Y una de las formas Pues era Poner esto No quería yo Poner un líder match Porque sé que Tardan mucho Y son encima 8 personajes Que no son pocos Y no paran De pegarse entre sí Y tan pronto Se centra en ella Por el maletín Como que se centra En darse de leche Cuando deberían aprovechar Y por el maletín Pero bueno Es lo que tiene Pueden llegar a 45 minutos Así que si entiendolo Mucho va a ser muy extenso Este show ¿Vale? Pero creo que va a merecer Bastante la pena Por si veáis un poquito En acción Vosos personajes Que tengan Todas En este caso Tiempo para lucirse No voy a decir nada Sobre el tema De edición de personajes Porque en un principio No voy a dejar Que editéis a los personajes Los voy a ir editando yo Según Según lo que se dice Mis gustos ¿Vale? Entre comillas De vez en cuando Aceptaré alguno Y me acabo de quedar Todo loco Porque ha ganado El equipo de Nicky Cross Madre mía ¿Y con quién Hacía equipo La loca? Con Isaili Pues enhorabuena Señor Isaias Tu personaje femenino Acaba de ganar Una oportunidad Si o si Por uno de los títulos De NXT femeninos Vuelvo a recordar Que estas dos muchachas Van a tener un combate Entre ellas El próximo Show De la marca Amarilla La vencedora Se enfrentará A la actual Campeona de NXT Que es Kylie Shane Y la perdedora Se enfrentará A la campeona De United Kingdom Champion Que en este caso Es Rhea Ripley Así que vamos Vamos al siguiente combate Y de nuevo Enhorabuena Señor Isaias Vamos De que va a haber Un combate Contra una de las campeonas De NXT Aquí tenemos La intervención De la señorita Kyrie Shane La actual campeona Que por cierto No sé por qué No viene con el título De campeona Pero bueno Y viene a hacer una promo Así que A ver que nos comenta La princesa pirata Que no sé si viene En modo Hell O en modo Face Yo creo que viene En modo Face Pero hace unos gestos Un poco como Como Hell Pero En fin Veamos a ver Que nos tiene que decir Kyrie Shane Que nos dice lo siguiente A ver Abre esa boquita Vale Como nunca he hecho Evidentemente Como bien estáis comprobando Una promo en el juego Pues nos están explicando Un poco Kyrie Shane Actuación de promo Bonificación de sincronización Más 40 Esta es la interfaz de promos La barra se irá llenando A medida que vayas realizando La promo El objetivo consiste En realizar una gran promo Manteniendo un tono Y temas constantes En cada una de sus frases Que yo sepa No le he dado a manejar A Kyrie Shane Debería ir automático Todo Así que vamos a darle caña Lo que nos dice Kyrie Shane Es lo siguiente Venga Muy bonito en el tutorial Normalmente me gusta salir aquí Para hablar con el universo WWE Pero esta noche no es Esta noche es para los negocios Mejor dicho He venido para hacer una declaración Y voy a hacerla ahora Por cierto La promo es de provocación Y Que conste que yo no he tocado Absolutamente nada Lo ha programado la IA Y quiero ver con que nos sorprende La IA A ver si es alguno de los personajes Que tenemos dentro del mundo Universo De En este caso Tartanite Wrestling O no Cuando encuentras oposición Tienes dos opciones Luchar Oui Soy una guerrera Siempre lo he sido Y la verdad Es que la mujer Contra la que quiero pelear Es alguien a quien respeto Alguien a quien admiro ¿Y será una debutante? ¿O será una vieja conocida Por mis suscriptores y suscriptoras? Se me pasan unas cuantas por la cabeza Que podrían hacerle frente a Kyrie Shane Pero no voy a decir nombres Garbina Sal aquí Madre mía Ven aquí ahora mismo Para que podamos zanjar esto Venga Quiero intercambiar unas palabras contigo En este ring Delante de este público Venga Hagámoslo Responderá el personaje de Garby A la proposición de Kyrie Shane Al final haremos una triple amenaza En el pay per view Por el título de Kyrie Shane Venimos a ver Ahí vemos ya la entrada De Garby Que entra con la música de Finn Balor Ya hemos escuchado ahí El principio del Tempsom El demonio Finn Balor Con los corazones Ahí palpitando Y ahí tenemos el personaje de Garby Que por cierto Tiene doble personaje Tiene su personaje digamos normal El tranquilito Como el señor Finn Balor En la vida real Y luego tenemos el personaje demonio Que da mucho mucho miedito Y que evidentemente Lo utilizaré Para ocasiones especiales Feliciana que viene Garby Vamos a ver Como termina la cosa Que viene muy muy Chelsea La actual chica de Zack Ryder Por si no habéis visto a Chelsea Green Es una auténtica luchadora No hay nada que le haga tan feliz A una servidora Como aparecerá ante el universo de WWE Y oír como me apoyáis Los fans incondicionales Muchísimas gracias Dice Garby Definiéndose primero Al público de NXT Y al mundo De la WWE Bueno en este caso Universo WWE Vamos a ver si hay palabras directas Ahora de Kylie Shane Sobre Garby Y que concuerden evidentemente Ya sabéis que el año pasado Las promos No concordaba mucho Genial Le vas a contar a todo el mundo Que eres la mejor superstar De la historia Que vas a cambiar La WWE desde sus timientos Que quieres luchar Eres peor que un disco rayado Y suenas igual de mal Interesante Interesante Y la señorita Carby Responde Que vaya abdominales Que tiene Tiene las mismas abdominales Que Finn Balor Vale Sé que te molesta Que esté aquí Pero deja que te explique Qué ha pasado Estaba atrás Míndote hablar Estabas contando algo Y era tan aburrido Que me quedé dormida Y he venido sonámbula Hasta el ring Menos mal Que un universo Tal hubiera hecho ruido Y me ha despertado Podría haber sido Muy vergonzoso Una promo O mejor dicho Esta parte de la promo Que no encaja nada Porque ha sido Kylie Shane La que ha pedido La interferencia de Gar Pero bueno Vaya Estás obsesionada conmigo Es hasta lagador Nunca antes había tenido Una acosadora propia Pero la novedad Se agota Así que Lárgate antes de que te haga daño Otra parte Que tampoco encaja En la promo Más que nada Porque volvemos a repetir Que ha sido Kylie la que ha Requerido En este caso La presencia de Garvey Sobre el ring Y responde Garvey Ya sé que estás ansioso Por ponerme las manos encima Pero no depende de mí Si los que mandan Creen que el universo El WB Quiere verme Hacerte pedazos Y entonces lo haré Con mucho gusto Pues Como de momento No hay general manager Lo voy a pautar Yo con vuestro permiso Y vamos a tener La semana que viene Un Garvey Contra Kylie Si crees que vas a irte De rositas Después de salir Aquí a tocarme Las narices Lo estás flipando Acabas de despertar A la bestia Y no va a gustarte Uy La princesita pirata Se enfada Se enfada Y no sabe Que está hablando Con un demonio No sabe Que Garvey También lleva Un demonio Dentro Y asusta Demasiado A ver Que responde Garvey En este caso A las palabras Reconozco Tengo muchas ganas Porque te voy a hacer Y en este caso Y la perdedora Vídeos Por cierto Lo tengo descargado Gracias al señor Rolso Porque yo me descargué El primero que sacaron Que era el que más descargas tenía Y evidentemente El único que había Y luego crearon este Que la verdad Tiene mucha mejor pinta Que el anterior Tomasos y Ampa Y que ahí le vemos Con el título De NXT Champion En la mano Y ahora mismo Poniéndoselo en el hombro Esperando la entrada De su oponente Que en este caso Va a ser Nada más y nada menos Que Isaías El imperio romano De Isaías Y ahí le tenemos Haciendo acto de presencia En la marca amarilla NXT Que debuta Como Mind Eventer Al igual que Roman Reigns Que no para de ser Mind Event En la WWE La vida real Pues Isaías Quiere hacer lo propio Ahí le tenemos Calentando Dirigiéndose Poco a poco Lentamente Hacia el ring Pensando En lo que le va a hacer Al golpecito De Tomasos y Ampa Y quien sabe Igual Isaías Tiene ya la oportunidad Por un título En el pay per view Y se enfrenta Tomasos y Ampa Por el título Lo dejo caer Me lo iré pensando Con el transcurso De los cuatro shows Semanales Que aún nos quedan De NXT Y veremos a ver De momento Lo único que tengo claro Aun siendo pesado Vale Es que Parece que Davinia Y Racerta Quieren tener Una rivalidad Un poquito larga Porque se han pegado Hasta en el carnet De 20 Ambas En la lucha De 8 mujeres Y creo que es lo más claro Que ahora mismo Podemos llegar a tener Todos No solo yo Sino que después De lo que hemos visto Creo que todos Podemos estar de acuerdo En que ambas Han pedido a gritos Tener una pequeña rivalidad Entre ellas Nikki Cross Ha hecho ahí Una pequeña interferencia Me lo pensaréis Al final Hace una tercera Una triple amenaza O a ver como lo hago Y para la siguiente Semanita Pues tendremos Lo que se dice A la señorita Garvey Enfrentándose A la campeona Kylie Shane Y veremos a ver Si al final Sale ahí una rivalidad O simplemente Si un combate De una o dos semanas Tenemos estirando A Tomas Osiampa Ahora Isaias Que está ya deseando Que suene la campana Y ahí Nuestro árbitro Que se parece a Wayne Rooney Hace sonar la campana Y madre mía Que la faco Que la ha soltado Isaias A Tomas Osiampa Ahí le revierte La patada De la espaldita Y madre mía Le responde De la misma forma Tomas Osiampa Pero incluso Con más fuerza Ahí, ahí Vamos Queremos Caña Queremos Que os deis Hasta en el carnet De identidad Por Dios Está poniendo complicado Isaias Él está empezando A plantar cara A Tomas Osiampa Lo va a poner difícil Durante este combate Creo que Tomas Osiampa Se ha dado cuenta De que no lo va a tener fácil Intenta Ablandar ya El cuerpo de Isaias Lo máximo posible Aprovechar cada milésima De segundo Para no dejar respirar A Isaias Y debilitarle Lo antes posible Para tener un combate Un poquito más fácil Ahí tenemos Pisotón en la frente Que no en la cabeza Y ya está perdiendo tiempo Tomas Osiampa Celebrando Pero Patada al aire Y hace una especie De cupstone Y ahí tenemos En la faco De Isaias Sobre el cuello De Tomas Osiampa Que consigue levantarse Le coge de la manita Lo manda a la esquina Le hace el lazaco A la nuca Y cuenta de tres Que llega a uno Aún es pronto Tomas Aún es pronto No está debilitado Isaias Recuerda que es amigo De Roman Reigns Madre mía Que rodillazo Rodillazo a la mandíbula Pichodón Y las abdominales Y ahora le coge Y le estampa Contra la lona La gente Disfrutando Gritando En XT En XT Isaias Diciendo No esta vez No me pillas Me voy fuera Pero vuelve a entrar Isaias Le engancha Uy madre mía Rodillazo a la espaldita De Tomas Osiampa Si tienes lumbalgia Creo que te la acaba De arreglar El señor Isaias Que le lleva Ahora mismo Contra la esquina La Fafo En el cuello De Tomas Osiampa Ahora sí Patada a la espalda Madre mía Que puñetazo Si tienes dolor De muelas Se acaba de producir Todavía más Ahora le coge Y le estampa El brazo Contra la lona Ahora Isaias El que lleva El mando Del combate Está empezando A imponer Isaias Y le empieza A ver Con muchas ganas A Isaias Pero revierte Tomas Osiampa Porque si ha crecido Isaias Más de la cuenta Pero no es Isaias Madre mía Sigue demostrando Que ha venido Este año A intentar Dejar el pabellón Muy alto Super punch Ojito Que después del super punch Ya sabemos lo que viene Spear Spear Y Spear Que le hace Tomas Osiampa Cuenta de tres Uno Dos Uy Por poquito Y poca falta Para llegar a la cuenta De tres del señor Isaias Diendole un speed A Tomas Osiampa Ojito Madre mía Madre mía Que todo lo que sube Baja Y todo lo que baja Termina quedándose Sin pierna Dice Isaias Que prefiere Seguir castigando En este caso Las piernas De Tomas Osiampa Para que no pueda Utilizarlas Ojito Que ahora Puñetazos La cabeza Para dejarle aturdido Pisotón En el pecho Vuelve a coger la mano Y estampársela Contra la lona Con mucha fuerza Y revierte ahora mismo Tomas Osiampa Deja un poco aturdido Isaias Que al final Consigue espabilarse Pero madre mía Madre mía Lo que le está haciendo Uy La bomba La bomba Madre mía Cómo tiene que ver Esa bomba Y busca la cuenta Tres Uno Dos Isaias dice que no Que aún no Empieza a gustar mucho Este main event Espero que a vosotros También nos esté gustando Este main event Y tiene pinta De que Tomas Osiampa Va a hacer su remate Efectivamente Patadita de nuevo Al estómago Lo vuelve a levantar Madre mía Se come la lona Isaias Y puede ser todo Uno Dos Isaias dice que no Madre mía Por eso este combate Es el main event De NXT Por eso va a ser El último combate De la marca amarilla Que por cierto Vuelvo a pedir perdón Porque se ha extendido Más de la cuenta Por la lucha Que hemos tenido antes Femenina Que se ha ido Creo que al final A 20 minutitos Tenemos a Tomas Osiampa Aplicando el combo De golpe Sobre Isaias Y por cierto Espero que entendáis De que de vez en cuando Me quedo un poco callado Además de para beber agua Porque me estoy quedando Sin aliento Para también descansar Un poquito La garganta Que como he comentado En el show azul Aún me estoy recuperando De mi gripe Estoy mucho mejor Pero evidentemente Aún no me he recuperado Del todo Y creo que se me está notando Ya un poquito Que llevo dos vídeos Enteros grabados Ya dos horas de grabación Quizás un poquito más Y cuando uno no está recuperado Pues al final La garganta Lo nota Y ahí tenemos ahora mismo A Tomas Osiampa Que ha puesto Del revés Ahí se ha ido a ser la esquina Y estaba Haciendo una llave A lo que se dice El Geto Estaba haciendo Una operación facial Ahí busca la cuenta De tres Tomas Osiampa Y lo logra Madre mía Que final más extraña Tenía este combate Que pintaba muy Muy interesante Algo más que interesante Y parece que Tomas Osiampa Tampoco ha terminado Vale no Parece que Isaías Le va Ah no En este caso es Tomas Osiampa El que le tiende la mano A Isaías Y al final Después del gran combate Que han hecho Que vuelvo a repetir Con un final muy extraño Ambos han decidido Mostrarse respeto mutuo Para terminar Como terminamos Monday Night Round Cuando John Cena Le tendió la mano A su oponente En este caso Brown Strongman Y ambos se dieron la mano Tres estrellitas Para el combate Del señor Isaías Y como ya sabéis Este es el main event Este ha sido El último combate De la marca NXT Os vuelvo a recordar Que el siguiente Show que hay Bueno en este caso El siguiente es un pay per view Y que será el primer directo De la serie Será de la marca Azul Smackdown Live Y es exclusivo Evidentemente No van a participar Nadie del roster Ni de NXT Ni tampoco Perdón De la marca Monday Night Raw Y simplemente Como ya sabéis Cuando termino Uno de los vídeos O directos Cuando juego Al WWE 2K 18 O 19 Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no os gusta mi canto Como he venido Os digo de que abajo En la descripción Está toda la información Del canal Que os puede interesar Como mis redes sociales Donde seguirme Totalmente Gratuitamente Tenéis también La segunda forma De contactar conmigo A través del programa Gamer de Discord Que son dos enlaces Ambos gratuitos El primero es para descargar E instalar el programa En vuestro ordenador O vuestro móvil El segundo enlace Es una invitación Directa a mi comunidad De tortuguitas En Discord También tenéis en la descripción Mi nombre de Steam De Origin O de Playstation 4 Por si queréis agregarme A cualquiera de estas plataformas Suscribiros al canal Si aún no estáis suscritos Hacerme follow En mi canal de Twitch Si aún no lo habéis hecho Y ahora sí que sí Como he venido Me voy Nos vemos en un siguiente Vídeo barra directo Que se tercie En el canal Hasta la próxima Tortuguitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!